Hoy será la última vez que voy a hacer esto en el FIFA FIFA 16 No os penséis que será la última vez en toda mi... No, eso no Pero antes de empezar con el vídeo de hoy te tengo que mostrar una cosa tremenda OneFootball Una aplicación en la cual puedes ver los resultados al instante de tu equipo favorito Y no solo eso, sino que te enteras de todos los fichajes y rumores que hay en todas las ligas También te enteras de las noticias, de cómo van las clasificaciones de cualquier liga de cualquier país Y lo sabes todo gratuitamente, te la puedes descargar Tanto como si tienes un iPhone o un Android Lo que sea, te sirve Y lo que más me gusta de esta aplicación es que cuando la inicias, pues eliges tu equipo favorito Y ya tienes las noticias de tu club Y te aseguro que tu equipo estará Como si eres del Getafe Tendrás noticias de tu equipo Los rumores, fichajes de todo Es brutal Resultados en directo Lo tienes todo, chavales Y gratis ¿Qué más quieres? Vamos con el vídeo Como he dicho antes, hoy vamos a hacer una cosa por última vez en el FIFA 16 Y es un pack opening Chavales, tenemos aquí los sobres de 35 Tenemos 20 y sobre todo tenemos a Messi De 97 con ese pelo rubio Y a Di María y a Gareth Bale La verdad es que no está nada mal el equipo de la semana Pero yo quiero ir a por ese Messi Quiero ese Messi como sea Porque nunca me ha tocado un Messi en todo el FIFA este Y pues imagínate que me sale ahora Voy a abrir los 20 sobres Y para ponerle emoción al vídeo Y a este último pack opening Lo que voy a hacer será Abrir el primero Me lo quedo El segundo Lo descarto Y así todo el rato ¿Está enterado o no? De lo que va la vaina esta Así que el primero Me lo quedo ¡Que me toque algo buen! ¡Dani Alves en la Juve! Este sobre lo tengo que descartar Y por favor que no me toque nada No, es que me va a tocar algo Ya lo verás ¡Oh! 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 Y ahora sí, eh Ahora sí que quiero algo Ahora quiero a ese Messi O Gareth Bale O Di María Moutinho 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 Sobre de descarte Por favor No, 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 no Bien, bien, bien Digo, a ver Benzema No, no quiero desperdiciar Benzema Este me lo quedo Este me lo quedo Este Este, este Diego Alves Aquí nada Aquí nada Aquí nada, eh Aquí nada Aquí nada Bien, bien, bien Y ahora algo También ya algo, macho Que la gente quiere No se conforma la gente con un Tani Alves ¡Queremos más! Queremos Queremos a Bentec A Bentec Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Bien, bien Descartamos Dame algo bueno Porque me lo voy a quedar ese Messi No, no No No, no Bien Trespeque Pensaba que era Neuer Y ya me moría Este me lo quedo Ese me lo Ese, ese Ese Cosiely me lo quedo Wow Son sobres de 35 O sea Son mis sobres favoritos Darme algo Aquí no Pero darme algo bueno Aquí no, eh Hostia, Benarfa Bueno, tampoco vale mucho, creo No pasa nada Si quieres dar a Messi Ya Dámelo ya Con ese pelo Royce Nos quedamos a Royce Y ya lo tengo repetido Pues sí Lo tengo repetido Míralo Ahí está Repetido Bueno No Bien Aquí no me tenía que tocar Este era el de descartar Pero ahora sí Ahora me lo tengo que quedar Así que dame a fucking Messi Tío Dame ya a Messi O a ver O a Di María Pero dame algo bueno, tío Ya, ya Ya, ya, Ture Y nuestro amigo Kurzawa El de la moto Quiero que me des nada Así que Verte saca Me te saca Para la basura Todo fuera Y ahora Quedan cuatro Quedan cuatro Dame ya algo Dame ya Messi Ya te traes Ya va siendo hora De que me des a Messi Por favor Ah, bueno Dibala Guain Bueno Higuaín Bueno Higuaín Está bien No me han tocado nada, eh Para ser el último Paco Bingo A ver si cambia la suerte Pero aquí no quiero que cambie, eh Vale Vale Este va a ser El último sobre Que me voy a quedar Así que pongamos música Epic Motherfucking shit Nigga Dame ya Dame ya Dame ya Dame ya Dame lo Dame lo Dame lo Dame lo Dame lo Ah No No Shakiri Shakiri El amigo de los guiris Pero este último Lo tenemos que descartar Y ya sabéis Lo que pasa con los últimos sobres Que siempre toca todo lo gordo Así que por favor Por favor Te lo pido No 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 Bien Remi No me importa descartar esto Chavales No nos ha tocado una mierda Dejamos por aquí este vídeo Y los Paco Benings Para todos los FIFA No Para todos los FIFA No Para el 17 Subiremos Paco Benings Fijo Lo que pasa Que no creo que me gaste Muchos FIFA Points Al inicio O sea No voy a estar ahí Todo como un viseado No Me parece una estupidez Pero algunos Cuantos haremos Así que despedimos Los Paco Benings Hasta un tiempo Y Dejad un like Si os ha gustado el vídeo Y comentar abajo Todo lo que queráis Y suscribiros Si no lo estáis Un saludo Y nos vemos Ah Ah Ya está Nos vemos